Privilegio de venir al lugar del swing donde nunca se duerme Donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece Donde se encuentra un buen amigo, la más bonita, las más hermosas De donde venga la venta no importa, con esta rumba vamos a gozar Por eso es que me gusta el sitio, porque en el sitio es donde más yo gozo, como no Gozo con mi música, gozo con mi gente, gozo con mi rumba Pasarla bien siempre es muy fácil y se siente como usted quiera Por donde viene siempre hay alegría, la buena música siempre dispuesta Una bote se prendió la fiesta, y en un momento se formó la orquesta Locos, si tú estás loco, el sitio es tu psicólogo Locos Locos Si tú estás loco, el sitio es tu psicólogo Porque en el sitio hay una pila de locos Y como les dije, locos por el sitio Locos por mi gente Locos por la rumba Porque en el sitio hay una pila de locos ¡Gracies!